Es muy ofensiva Y ando mirando en el puente de rosas La adrenalina se me desborda Pásame un trago en la cucharita Esta depresa en la llamadita Tarda muy tiempo, pero ya está sudo Y ando quedando arriba con quita Ya llevo un sabor para toda la raza de chumín Y para seguir pisteando hay que echarnos el corridazo de Berardo ya Y que retúndese todos los noches, mis buitres ¿Cómo has estado, Berardo? Si fue que te habías sentado ya En la silla de nuevo ¿Cómo has estado, Berardo?